Vos sentís que... Ahí me parece que no me dieron en el cuadro, no me dieron en el patio. Yo voy a ir a diferentes lugares para conocer como yo. Escuchá, vos sentís que a vos la pelota te habla y cuando estás en el mundo del rock, la guitarra te habla, ¿no? ¿Tenés conversaciones? Exactamente, yo a la guitarra la siento y la acuesto y bailo. ¿Le haces el amor a la guitarra? El rock, la pelota, te habla. Yo soy una especie de alfago. La pelota lo agarro y la guitarra lo agarro. La pequeñez. Acá están diciendo de borrar una foto, no sé borrar qué cosa de qué celular. Ponen fotos de personas puntuales. Ah, BSL, PDA, son los que usaron archivos y demás. Hay varios que usaron archivos. Lo interesante es la combinación criminal. Acá hay un personaje que se hace... El Osvaldo que dice que habla de sí mismo. O sea, nunca entendieron la crítica de que yo decía que al meterse ellos en mi privacidad como medio de acción, de vulnerar derechos políticos, terminaban en la burla. Terminaban en la burla, además de hablar de borrar evidencias de los delitos que ellos cometieron. Terminaban en la burla que yo hice y que termina filmando Capusotto, que es cuando empiezan a tirar nombres de militantes y demás por cómo se condujeron ellos. Y que atacaban hacia adentro de los movimientos. Esta barbaridad que hacen, que ponen en un muro donde yo lo veo, aparece publicado para que vean las cosas que publican y demás. Cosas que hacen a propósito y que siguen, continúan haciendo en la radio con personajes a los cuales se les dice no tenés que hablar bien de vos mismo. O Gabriel mismo, tratando con la gente de IMPA y demás. Los contactos que tuvieron en la forma de accionar, incluso llegando al asesinato de personas por el modo de conducirse y partiendo de mentiras y demás. O, por ejemplo, haciendo burlas sobre travestis cuando se hablaba de travestismo político, en realidad. Toda la tergiversación que hicieron sobre 10.000 cosas. Como quiera que fuere y sea, lo que consideran una burla constante o formas de reír de algo. Acá ponen la luz buena, la otra es la luz mala, supuestamente. Es un despliegue de todo lo que no pudieron practicar en forma de militancia social. Verdaderamente, Capuzotto filma cada una de las burlas que yo le hacía a personajes puntuales. Incluso a la policía, con el tema de lo que digo de la policía y demás. En muchísimas oportunidades, las acciones insisten en las mismas cuestiones. Incluso desde una situación imposible, lo que les enseñé verdaderamente deberían estarlo agradeciendo. Toda la explicación que hice del peronismo, que ellos estuvieron años sin comprenderlo, y un montón de cuestiones parece que no se entendió para nada lo que debían la obligación que tenían para con varias cuestiones. Así que, bueno, en fin. Esa es la cuestión. Y después, los que transaron con el macrismo, ¿no? Una cosa tras otra, peor que otra, ¿no? Esa es la cuestión. Gracias.